Hola, ¿cómo están? Amigos de YouTube, queríamos mostrarles ingresos en superpuesta de la marca Hand Group, calibre 12.76, como pueden ver, madera excelente, pantonera de goma, los aglinados muy bien terminados, lo que es detalles ni hablar, de los grabados que tiene este modelo, modelo perfecto, nacionalidad turquía son estas, que masa también está igual de linda en una culata, doble banda ventilada, detalles muy lindos que han incorporado, vivienda y fibra óptica, rojo, modelito bien completo, selector de tiro, después tractador automático, lo incorporan también 5 choques, está excelente, y el modelo este es igual, la misma escopeta, con una vacuna lisa, está muy muy lindo también, son escopetas muy muy ganas, y a un excelente precio. Bueno, espero que les haya gustado, nos vemos la próxima.